Hola, soy Ramón Cutanda y en este vídeo os voy a intentar enseñar qué es lo que hace el dispositivo Track IAR y bueno, pues voy a intentar daros un poco sus características básicas y cómo funciona para que podáis considerar si merece o no la pena Track IAR es un dispositivo que está desarrollado por la empresa Natural Point por lo tanto la página web desde donde lo podemos localizar es naturalpoint.com y una vez allí, bueno, pues hay varias versiones la versión que nosotros vamos a utilizar es la 5 o la que yo voy a explicar que es la que yo poseo es la versión número 5 y bueno, más adelante os voy a ir explicando exactamente en qué consiste y qué hace simplemente vamos a ir primero a centrarnos en lo que es la página web el precio como veis en la parte inferior es de 149,95 dólares haciendo una estimación muy, muy, muy básica al cambio sería unos 130 y algún euros si nos vamos aquí a Store, vemos que tenemos una sección que pone Find a Store Dealer encontrar un distribuidor o una tienda y vemos que para España la web que oficialmente distribuye este distribuidor es Gold Price aunque luego también abajo tenemos también otras páginas web como CoolMod, Corporate PC o Simulas Tour bueno, pues entráis en cualquiera de ellas bien, si entramos en cualquiera de ellas, por ejemplo, Gold Price que es la que tenemos como distribuidor nacional nos encontramos con que hay dos paquetes o dos opciones disponibles aquí tenemos el paquete que tiene un precio de 179 euros y luego tenemos el track IAR individual suelto que serían 149 euros ahora veremos, luego explicaré exactamente cuál es la diferencia entre estos dos paquetes en cualquier caso y si nos fijamos en el más barato de 149 aún así sigue siendo bastante más caro que los 149 dólares que tenemos aquí así que antes de que tengáis la tentación de intentar comprarlo directamente desde la web oficial os recuerdo que la web está en Estados Unidos por lo tanto tenemos uno, gastos de envío y dos, aduanas con lo cual, con uno y otros gastos al final, pues en mi opinión creo que no merece la pena adquirirlo fuera y en la Unión Europea yo en su momento cuando lo compré, supongo que da ya unos dos años, dos o tres años pues el precio era todo igual, así que al final opté por una web española creo que fue Gold Price, pero bueno, da igual bien, dicho eso, pues lo siguiente lógicamente es instalarlo una vez que tengamos ya el paquete y tal siempre en la web vamos a encontrar los controladores más actualizados aunque en este caso, si nos vamos aquí a Support Download Software nos vamos a encontrar que la última versión es del 7 de febrero del 2013 la 5.2.2, con lo cual, pues no es que hayan cambiado mucho las cosas de últimamente o recientemente bueno, pues en cualquier caso nos aseguramos de tener la última, que es la más reciente pinchamos en descargar y bueno, pues una vez ya tengo aquí yo el paquete descargado porque mi conexión es muy lenta y ya quería adelantar trabajo bueno, pues simplemente lo instalamos bien, un pequeño consejo desde Windows Vista, pero sobre todo desde Windows 7 hay determinados problemas con una serie de permisos Windows es más restrictivo en algunos sentidos y bueno, pues yo tengo como costumbre siempre ejecutar con el botón derecho ejecutar como administrador y así me aseguro de que todos los paquetes especialmente de controladores pues tengan todos los permisos bueno, pues esto no tiene ningún misterio que si los quiero instalar, los a versión de 64 bits porque mi Windows 8, que es la que yo utilizo, es de 64 bits y nada, pues es una instalación normal y corriente siguiente, siguiente, bueno, primero instalan los controladores y luego instalan lo que es la aplicación en sí y nada más, todo listo bien, tenemos aquí un icono y vamos a hacer doble clic para empezar la carga bien, lo primero que vamos a hacer es configurarlo nos vamos aquí a la llave inglesa donde vienen las diversas opciones bien, a mí me gusta minimizar a la bandeja del sistema para que no se quede aquí en la barra de tareas sino que se quede como un icono como veis aquí abajo a la derecha si no lo marco, cuando lo minimizo se queda aquí en la ventana de tareas a mí eso no me gusta así que prefiero marcar esta opción y al minimizar desaparece de la barra de tareas y se queda solamente aquí al lado del reloj bien, más opciones comprobar actualizaciones comprobar de noticias actualizaciones del software y luego también independientemente de la versión de la aplicación luego también se crean perfiles para las distintas aplicaciones para la que está disponible pues cualquier entorno virtual en mi caso lo voy a explicar con la simulación de vuelo pero pues también tiene otros usos habituales son en, por ejemplo, en carreras de coches o en simuladores de conducción en aplicaciones de estas de disparar y de estas subdemol y bueno, pues cualquier aplicación que transmita el movimiento de la cabeza a un entorno virtual esta opción no funciona en Windows 8 la de iniciar yo antes siempre la marcaba para que cargue automáticamente cada vez que arranco Windows en Windows 7 funciona pero en Windows 8 no ahora os explicaré un pequeño truco para no tener que hacer doble clic cada vez que vayamos a cargar un vuelo y por último ejecutar minimizado es que cada vez que se ejecute incluyendo cuando arranque el sistema que cargue minimizado y si tenemos minimizada la opción de arriba pues entonces siempre aparecerá aquí abajo a la derecha en pequeño bien, pues lo primero que vamos a hacer ahora es comprobar si tenemos actualizaciones de juegos pues no sé por qué ahora no me lee la red pues ahora estoy sin internet mira que bien bueno, pues un momento que voy a comprobar que pasa y ahora continúo bueno, parece que ya lo tengo solucionado perdón, volvíamos a decir que pinchábamos aquí en la esquina superior izquierda las noticias no me interesan especialmente las actualizaciones de los juegos o aplicaciones sí con lo cual nos indica que tenemos que reiniciar para los cambios nuevos actualizaciones del sistema bueno, como ya hemos comprobado la versión que usamos es la 5.2.2 y la última versión disponible es la 5.2.2 por lo tanto estamos actualizados bien, pues pasamos ahora a enseñar exactamente qué es el trackayard y exactamente cómo funciona bueno, como veis aquí en la parte superior esto de aquí es el trackayard como veis, bueno, pues el dispositivo tiene un imán en la parte inferior y ese imán se ajusta aquí a la parte a la parte, este soporte que se coloca en, como veis es adaptable, con lo cual da igual qué monitor tengáis una vez que tengáis el monitor lo colocáis se estira para que se quede bastante estable y como las patas son de goma pues estas patas de goma como además veis van también dentadas pues agarra cualquiera si cogemos este otro monitor bueno, este es un poco más un poco más difícil pero aún así, como veis se acaba ajustando para que se quede donde haga falta y como veis en la parte superior como decía tenemos un imán que ese imán lo que va a hacer es, se va a pegar con esta parte además en la parte trasera tenemos un recoge cables con lo cual una vez que hayamos colocado como veis se pega además con bastante fuerza una vez que se ha colocado el recoge cables de la parte trasera garantiza que luego la ubicación no se va a mover ¿cómo sabemos cuál es la ubicación buena o cuándo está bien colocado o si lo tenemos que poner más arriba, más abajo izquierda o derecha? bien, vamos ahora con la segunda parte realmente este solamente es un sensor infrarrojos como veis aparecen cuatro luces encendidas que son cuatro sensores de infrarrojos ahora mismo aparece en verde cuando está leyendo datos y es que estará reflejando de la cámara estará reflejando alguna información como digo estos sensores van buscando algo que le indique una referencia de nuestra cabeza en este caso es esta piecita de aquí como veis la gorra bueno, la gorra realmente no es necesaria cualquier gorra funcionaría realmente lo que vamos a necesitar es este soporte este soporte como vemos tiene unas tiras unas tiras reflectoras unas bandas reflectoras que reflejan la luz y lo que va a hacer el sensor de infrarrojos es notar el movimiento de estas franjas de estas franjas de infrarrojos como veis si ahora lo coloco aquí delante como veis en la parte donde pone cámara se ve perfectamente que los movimientos que yo voy haciendo con la mano se van reflejando y el nivel de calidad pues queda reflejado por el verde o el rojo cuando está en verde es que tiene una buena recepción tiene una buena recepción de los sensores cuando aparece en rojo es que hay algo que no sigue de forma correcta bien pues como vemos ahora en este caso estaría todo bien ahora se trataría precisamente de calibrar de calibrar esa posición por lo tanto lo que vamos a hacer ahora simplemente vamos a dejar la cámara más o menos bien como digo simplemente lo que hacemos es en la gorra lo sujetamos y entonces una vez que ya lo tenemos simplemente colocándonos la gorra bien pues ya tendríamos ya tendríamos la gorra con el sensor como vemos ahora mismo no se refleja para nada el movimiento de la cabeza si nos vemos ahora en la parte de cámara veis perfectamente como como el movimiento de mi cabeza se queda reflejado sin embargo ahora mismo no está centrado y de hecho en las tres imágenes de aquí abajo tendríamos que estar viendo la posición de nuestra cabeza para eso lo que tenemos que hacer es calibrarlo nos vamos a ir a los ajustes avanzados que por defecto aparecen replegados y aquí tenemos tres acciones diferentes que son centrar pausar precisión y un perfil bien yo lo que hago siempre es lo siguiente los perfiles tenemos hay varios tipos de perfiles y demás pero yo en principio todo eso no lo toco si nos vamos aquí a titles a títulos tenemos todas las aplicaciones que son compatibles contra Callar entre ellas vamos a encontrar Flight Simulator la versión 10 la de 2004 también está Prepare 3D aquí lo tenemos con lo cual si sois usuarios de Prepare 3D también os garantizo que también es compatible y que también funciona no obstante con Prepare 3D había un problema con el SimConnect que es una de las es el sistema de comunicaciones entre Prepare 3D y otras aplicaciones y había que hacer una instalación manual no recuerdo ahora mismo de cabeza como se hacía pero al final del vídeo lo añadiré algún enlace o alguna referencia a como se hace pero vamos os aseguro que funciona bien pues yo lo que hago es lo siguiente en lugar de tener de que como yo solamente utilizo el TrackAllar para la simulación de vuelo yo lo que hago es lo siguiente en lugar de elegir un perfil pincho en la opción bueno primero creo uno nuevo ese le voy a llamar FSX y entonces porque el perfil por defecto no nos deja hacerlo una serie de cambios que yo necesito como veis aparece ensombreado porque no puedo hacer ningún cambio lo que hago es entonces elijo el perfil FSX que entonces aquí ya puedo hacer modificaciones y entonces lo marco como exclusivo entonces le digo que este es el único perfil que voy a utilizar porque FSX Flight Simulator es la única aplicación que yo utilizo entonces a partir de ahí ahora ya lo puedo grabar y entonces que es lo que yo hago pues aún por defecto la tecla para centrar la cabeza es F12 pero a mi me gusta utilizar otras diferentes con lo cual yo utilizo perdón F12 para centrar para pausar en lugar de F9 bueno perdón yo lo hacía al revés pongo para centrar utilizo F11 y para pausar es cuando utilizo F12 cada uno pues tendréis vuestras costumbres con lo cual yo ahora coloco la cabeza como veis el sensor me está diciendo ahora mismo que tendría que colocarlo no está centrado si el sensor lo muevo con la mano lo voy colocando donde yo tenga la cabeza donde veamos que tenemos una o una cobertura como vemos aquí si subo tanto la cabeza como vemos aparece en rojo entonces tendría que o bien bajar más el visor o bien tendría que levantarlo en fin podéis ir cambiando veis el dedo cuando paso el dedo por delante del sensor de difrarrojo bien como vemos ahora aguanto mucho más al inclinarlo un poco hacia arriba para ver que veáis lo que estoy haciendo lo estoy inclinando un poco más hacia arriba con lo cual ahora como veis ahora aguanta mucho más los giros de prácticamente voy a hacer los movimientos para que veáis la cabeza como veis ahora prácticamente puedo girar la cabeza en cualquier posición y aguanta muchísimo más que antes ahora ya dejo la cabeza centrada y entonces es cuando utilizo el otro botón F12 hemos dicho que es para hacer una pausa como veis ha quedado bloqueado y en cambio con F12 cuando detenga la cabeza en posición neutral con F11 se queda neutral como veis ahora se ve perfectamente la referencia los ángulos de referencia y veis perfectamente la cabeza como va girando si necesito darle todavía un poco más de ángulo pues puedo subirlo todavía un poco más lo centramos para que coja el máximo rango posible veis ahora ya me he pasado porque al bajar la cabeza ya no se ve así y así puede estar bastante bien este ángulo es bastante bastante bueno ahora vuelvo a dejar la cabeza en reposo y F11 que es la tecla que yo he elegido para centrar bueno pues ya está ya lo tenemos configurado simplemente ahora lo que voy a hacer va a ser entrar en Flight Simulator para que veáis un ejemplo real de cómo funcionaría dentro del simulador bueno pues ya estamos ya estamos en el simulador y como veis los movimientos de la cabeza se van transmitiendo cuando veis algún movimiento así raro es cuando he traspasado cuando ya he sobrepasado el límite de lo que Tracallar es capaz de es capaz de reconocer y bueno simplemente en ocasiones lo que tenemos que hacer es quitar un poco de zoom del simulador y entonces cuando quitamos es el problema tenemos que volver a centrar la cabeza y como vemos pues simplemente como veis el giro es bastante es bastante pronunciado con los diversos ajustes que tenemos en Tracallar como es la velocidad o la suavidad pues si le damos más velocidad por ejemplo el movimiento como veis es más exagerado con lo cual ahora por ejemplo sí que podría llegar a la parte a una parte superior vamos a cambiar si os pasa esto al final tendréis que centrar que es lo que siempre se hace con la tecla que hayáis elegido para centrar es porque ya se ha llegado a descalibrar yo no quiero tanta velocidad con lo cual pues vais probando hasta que encontréis y la suavidad pues también evidentemente dependerá la rapidez con la que vamos a girar es decir bueno realmente speed que es la velocidad es hasta donde vamos a llegar y con smooth es cuanto vamos a suavizar yo realmente la mayor parte de las ocasiones lo suelo dejar siempre por defecto no suelo cambiar yo mucho del track a yard a veces que era 10 lo he puesto en pausa sí y ahora porque se ha ido vamos a probar pues no sé por qué veis funciona pero no conecta con el simulador así que vamos a cerrarlo y lo volvemos a cargar una vez que cierra el cliente hay veces que no se cerraba lo acabo de recordar en algunas ocasiones no sé por qué no tenemos que finalizar la tarea porque no no se cierra el solo bueno pues ya una vez cerrado veis que se ha abierto el FS Airlines se ha abierto también el el Fiber Accelerator que comentaba antes que lo tenía puesto para que cargara de forma automática con cada cada vez que iniciaba el simulador y y carga o no carga vale aquí lo tenemos vale ahora sí funciona y dentro de Flight Simulator también ya tenemos que vuelva a funcionar otra vez de nuevo vamos a cambiar de avión para que veáis como se vería en una cabina virtual más compleja por ejemplo de un Boeing o de un Airbus o el Concorde por ejemplo lo tardo un poquito más en cargar pero pero lo común es una cabina compleja a lo mejor puede puede estar bien vale bien pues como veis tenemos todo el giro prácticamente todo el giro de la cabina salvo como digo movimientos ya muy bruscos pero vamos básicamente vamos a volver a vamos a volver a calibrar vamos a bajarlo un poco yo creo que lo tengo demasiado alto más alto de lo normal por lo menos vale centramos y ahora como veis pues nos podemos también acercar como veis si nos acercamos o nos alejamos de cualquier parte como veis si me subo en fin todo el ángulo bueno pues eso evidentemente lo que es el dispositivo en sí es muy recomendable como porque veis el realismo por ejemplo cuando estamos sobre todo a la hora de haciendo el taxi yo cuando más lo agradezco es en las rodaduras por pista antes de salir de un aeropuerto y a la llegada y también en las maniobras de aproximación y de salida luego ya una vez que estás en ruta me lo suelo quitar pero en estas maniobras como veis si necesitas moverte o necesitas localizar cualquier punto pues funciona muy bien bien junto con voy a dejarlo en pausa junto con este dispositivo el paquete que comentábamos antes que ofrece una herramienta adicional sería este otro dispositivo este palitro que extraño que os voy a explicar enseguida para que para que funciona bien si os dais cuenta detrás de mi tengo una ventana voy a abrir esa ventana y vais a ver lo que va a suceder cuando tenga abierta la ventana bien lo que va a suceder lo que va a suceder ahora tengo puesto el todavía tracallar en pausa lo que va a suceder es que la luz de atrás va a confundir el sensor de infrarrojos del tracallar y veréis que va a hacer un comportamiento voy a quitar la pausa y veréis que aunque yo tenga la cabeza quieta o en ocasiones haciendo movimientos suaves va a hacer movimientos erráticos bueno ahora mismo no le está dando del todo la luz me va a dejar en feo bueno pues en cualquier caso aunque no haga nada raro lo voy a explicar normalmente cuando tengo la luz detrás o hay algún reflejo o una pantalla alguna fuente de luz detrás justo del sensor el sensor se confunde no puede distinguir bien donde están cada uno de los tres sensores que normalmente se ponen en la gorra y entonces lo que hace esta aplicación adicional ahora veréis cuando lo conecte veréis que aparecen unas luces rojas bueno creo que eran rojas porque creo que normalmente esa ventana de atrás yo la tengo cerrada con lo cual nunca me molesta la luz y nunca tengo este problema que estoy describiendo vaya a ver si puedo conectar una luz USB vale bien como veis ahora cuando cambiemos al sensor si pincho aquí en track clip entonces ahora se encendieron las luces rojas creo bueno no se ven las luces pero como veis ahora ha cambiado y el sensor es distinto como veis los tres puntos luminosos y estos tres puntos luminosos si que son absolutamente independientes de cualquier otra fuente de luz que haya atrás con lo cual este aparato solamente lo vas a necesitar si tienes el lugar donde normalmente vas a volar tienes detrás alguna ventana alguna lámpara alguna fuente de luz si como yo no tienes nada pues con la gorra y con los tres indicadores normales es más que suficiente el modo de funcionamiento pues simplemente se abre se abre la pinza y la pinza lo que va a necesitar es unos auriculares por lo tanto donde van a hacer clic es en los auriculares por lo tanto cuando volemos vamos a necesitar siempre auriculares en cambio con la gorra pues si no estamos volando online no vas a necesitar llevar siempre auriculares pero con este otro dispositivo si con lo cual pues es un engorro un engorro adicional con lo cual pues una de dos o te buscas otro si lo necesitas o te buscas otro lugar para para ubicar la el sensor o el monitor y ponerlo detrás de de otro lugar o vas a necesitar esa esa otra pinza con 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 ya digo con alguna auricular donde poder agarrarlo y poder y poder sujetarlo y bueno pues esto eso es todo creo que más o menos ya tenéis una idea de cómo de cómo extra callar cómo funciona qué prestaciones ofrece y ya pues que valoréis el precio si merece la pena o no y ya sabéis también cómo cómo funciona bueno ya hay una opción que hay una parte que no voy a que no voy a comentar que no voy a explicar que son el resto de ajustes como veis tiene un montón de un montón de de ajustes personalizados para que la cabeza se mueva más rápido más lento demás yo ya digo que para mí el la opción por defecto es perfectamente válida que es la que suelo utilizar la que suelo yo con la que suelo volar y no me caliento mucho en variar pero bueno ahí lo tenéis si alguien quiere experimentar o probar o hacer algo diferente pues por supuesto tienen la oportunidad bueno pues nada pues eso es todo y espero poder veros en algún otro vídeo y en este me habéis visto la cara hasta otra